¡Ay, qué bonita, señoría! ¡Me encanta esta canción! ¡Ya está preguntando que si es pequeñita de bolsillo! ¡Ay, sí! ¡Ay, me encanta esta canción! ¡Aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy un poco de higiene de mí! ¡Soy un poco de higiene de mí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, pero qué bonita eres, Dios mío! ¡Ay, pero qué bonita eres!